Su madre, lo más grande que hubiese hecho, su madre, los hago y lo pregunto. Si conocíais, no solo su imagen, sino su persona, la que mide mucho más, mucho más. Veis su imagen, pero tenéis que ver su corazón, su cariño, su vida, que tanta falta nos hace conocer. Estamos en la violencia y en la violencia y necesitamos estar en la concordia y en la paz. Nuestra vida es el sagrario, portadora de Jesús en su sembrano. No solo se prometo, sino como dice, creer, la proclamada, o no, para hacer ese presente. Comenzamos la sesión.